Si es cuestión de confesar Y jamás uso el reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti ¿Cómo lo hago yo? Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya deja de saber Me conoces bien En fin no estoy cansado ya de ver La lluvia al caer Y cada día que pasa es uno más Parecido a ayer No encuentro forma alguna De olvidarte porque Seguir amándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos De empezar por lo mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos aún respiro No tienes que decirlo No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado ya de ver La lluvia al caer Y cada día que pasa es uno más Parecido a ayer No encuentro una vez al caer No encuentro forma alguna Empezar por uno mismo No encuentro un olvido No encuentro una vez al caer No encuentro una vez al caer No encuentro una vez al caer